Para el caso del ejemplo que estamos desarrollando, observemos los atributos de cada entidad. Ahora vamos a dibujar en el esquema de entidad de relación las entidades con los atributos. Tenemos que las cuatro entidades reconocidas en el enunciado del ejemplo son plato, categoría, receta e ingredientes. Recuerde que las entidades tienen un atributo que permite identificarlas. En el esquema de entidad de relación se diferencian de los demás atributos porque aparecen subrayados. En estas entidades el atributo que las identifica es el nombre. Gracias. 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 Gracias.